Rudy. El destino de un green capítulo 32. La mano roja se levanta parte 2 algún tiempo antes, a pesar de que Junior era el jefe, los gemelos malachite apenas pudieron evitar las minúsculas sonrisas que adornaban sus rostros mientras dicho hombre prácticamente gritaba en su pergamino, con la cara tan roja como una remolacha por lo enojado que estaba. En realidad, ambos sabían que no deberían estar de tan buen humor, pero era mejor que deprimirse constantemente, incluso ellos tenían sus límites. Últimamente, parecía que desde que esa rubia tonta había entrado en el club de Junior hace varios meses y había destrozado el lugar, las cosas solo se habían complicado más para el grupo de criminales. A Junior le había costado mucho dinero arreglar el lugar, no es que no tuviera dinero de sobra, pero aún así, era molesto. Luego, no mucho después de eso, habían perdido a un montón de sus hombres después de que los contratara un cierto maestro ladrón, lo que significa que Melanie y Miltia tuvieron que hacer aún más trabajo sucio de lo habitual, para su ira. Y ahora, para poner la guinda al pastel, resulta que acababan de ser asaltados. Grrrrgghh. Junior sobresaltó a la pareja de repente mientras dejaba caer su pergamino sobre la encimera, haciendo vibrar los vasos limpios que habían sido colocados allí en preparación para más tarde esa noche, inútiles, estúpidos, poco confiables, ¿por qué pago a esos idiotas? Los gemelos eran idénticos en muchos aspectos, incluso sus personalidades eran casi imágenes especulares una de la otra. Dicho esto, había algunas diferencias entre los dos, solo había que buscarlas con atención para encontrarlas. Por ejemplo, Miltia retrocedió medio paso al ver la ira manifiesta de Junior, mientras que Melanie simplemente suspiró y se cruzó de brazos, con una expresión de vagaltivez. Tranquilízate, Junior. Dijo con frialdad. Te vas a hacer daño. Tranquilízate. Preguntó el hombre mayor con incredulidad. Por si no te has dado cuenta, nos acaban de robar un montón de lien, mi propio escondite privado, justo debajo de nuestras narices. Mi reputación ya se ha visto afectada después de todos estos recientes errores que hemos tenido. Si esto se descubre, seré un broma. El hombre corpulento y gigante se estremeció hacia adelante y finalmente se desplomó sobre un taburete del bar que, afortunadamente, había estado cerca. Los gemelos intercambiaron una mirada mientras su jefe se tomaba un momento para que su presión arterial volviera a un nivel saludable. Asintiendo, Miltia dio unos pasos hacia Junior. Lo recuperaremos, le dijo, ya revisamos las cámaras de seguridad, sabemos quién fue. Todo lo que tenemos que hacer es ir a buscarlos y hacer que nos lo devuelvan. Junior miró al gemelo rojo a través de los huecos de sus dedos. Su rostro finalmente comenzaba a verse menos como un tomate sudoroso a medida que se calmaba. Detrás de ella, Melanie se limitó a burlarse de lo mucho que Junior estaba, en su opinión, exagerando. Una vez que Junior recuperó su patrón de respiración a un ritmo aceptable, lanzó a sus dos lugartenientes una mirada aterradora. Será mejor que atrapes a este tipo. Dijo furioso. Y será mejor que le enseñes lo que les pasa a aquellos que creen que pueden engañarme. El hombre mayor se puso de pie y se dirigió hacia la parte trasera de la barra, decidiendo que ocuparse de ordenar le ayudaría a olvidarse del hecho de que su negocio se estaba desmoronando a su alrededor. Sin embargo, antes de que pudiera dar la vuelta por completo, vio que Melanie y Miltia no se habían movido ni un centímetro desde que les había dado la orden de encontrar al ladrón. Bien. ¿Qué estás esperando? Gritó, sal de allí ahora mismo. Tras poner los ojos en blanco una última vez, el dúo giró sobre sus talones y comenzó a salir del club nocturno. Los tacones de aguja de Melanie golpeaban el suelo y resonaban con fuerza en la habitación vacía. Una vez que la pareja estuvo fuera del campo de visión de Junior, Miltia se volvió hacia su gemela más serena y le hizo una pregunta que había estado atormentando su mente desde esa mañana. ¿Esto es malo, no? Preguntó ella, su rostro ahora mostraba claramente preocupación al estar en presencia de la única persona en la que más confiaba en este mundo. Melania miró con el seño fruncido a su hermana, pero luego su expresión se suavizó al instante ante la preocupación genuina que mostraba la gemela de pelo corto. Tenía razón, era la primera vez en mucho tiempo que las dos hermanas estaban preocupadas por la seguridad de su trabajo. Las cosas mejorarán, aseguró Melania a su gemela. Concentrémonos en atrapar a este tipo antes de que empeñe todo el dinero de Junior. Dicho esto, Melania avanzó y abrió las puertas que conducían a la salida del club nocturno, seguida por Miltia. La pareja había notado desde hacía un tiempo que uno de los matones de Junior, a quien sólo podían recordar por su nombre Tommy, había estado bastante distraído últimamente. Se había distanciado de sus colegas y, en general, había comenzado a volverse negligente en sus deberes. Para colmo, cada vez que un cliente entraba al club nocturno y resultaba ser un fauno, Tommy adoptaba instantáneamente un estado de ánimo de disgusto y se distanciaba de dicho fauno. Así que no fue una gran sorpresa para la pareja cuando vieron su rostro en la cámara de seguridad instalada en la oficina de Junior. El idiota ni siquiera se cubrió la cara, dijo Melania con un chasquido de la lengua, decepcionada por la incompetencia del matón. Tal vez todo esto fuera una bendición disfrazada, eliminara este tipo de sus filas antes de que causara problemas potenciales en el futuro. Porque lo último que necesitamos ahora mismo, pensó la niña mientras se protegía los ojos del sol de la mañana, es más problemas. Resulta que incluso recuperar a un solo hombre estaba resultando casi más problemático de lo que valía la pena para los gemelos. Cuando finalmente encontraron a Tommy, descubrieron rápidamente que no eran los únicos que lo perseguían. Esta nueva pareja era una visión extraña para los criminales gemelos. Uno era un niño, un niño literal con cabello azul brillante y alas igualmente azules en su espalda. El otro parecía un poco más intimidante. Un lobo fauno gigante vestido de cuero con ojos penetrantes de color azul oscuro y colmillos blancos relucientes. Observaron intrigados como el lobo comenzó a golpear a Tommy sin dudarlo ni un segundo una vez que lo tuvo en el callejón. Quienquiera que fuera esa persona, claramente no era ajeno a la violencia. Aunque eso les hizo preguntarse por qué el más joven andaba cerca de ese bruto. Por sus escuchas, rápidamente descubrieron que el lobo estaba buscando a un fauno secuestrado. Aparentemente, Tommy se había involucrado con la mano roja, otro dolor de cabeza para Junior. La pareja había sorprendido a algunos de sus miembros enmascarados rondando afuera del club de Junior, vendiendo su discurso de odio moralista a cualquiera que pudiera escucharlos. Parecía que Tommy había estado escuchando sus tonterías. Al final, los dos se aburrieron de este interrogatorio y, al unísono, se revelaron a los chicos. Como era de esperar, el lobo no estaba dispuesto a dejar ir a su presa, por lo que los dos se prepararon para lo que seguramente sería una pelea aburrida. Y entonces, ocho garras salieron disparadas de los brazos del lobo. Brillantes, plateadas y con un zumbido extraño. El hombre se agachó y les gruñó a las dos, mostrando todos sus dientes. Oh, genial. Otro usuario del guantelete. Miltia se desesperó, asegurándose de mantener su rostro lo más neutral posible. Esta situación se parecía cada vez más a una que las chicas habían vivido no hace mucho tiempo. Ella no sabía nada de su hermana, pero Miltia no tenía prisa por volver a pasar por eso. Es por eso que no fue una sorpresa cuando Melanie atacó primero, saltando hacia adelante como una víbora y blandiendo su talón con forma de cuchilla hacia la cabeza del lobo. Fenrir bloqueó el ataque justo a tiempo, y las espadas de Svartalfarmium chocaron con las de Melanie en una lluvia de chispas. Fenrir giró el otro brazo y atacó a la chica, pero ella giró con gracia en el aire para evitar el corte. El golpe fallido dejó expuesto el costado izquierdo de Fenrir. Miltia aprovechó ese punto débil y clavó sus garras en la sección media de Fenrir. El Grimm gruñó de dolor y se dio la vuelta cuando Miltia pasó junto a él para disparar un par de tiros a su atacante. El sonido del revólver al disparar resonó con fuerza en el estrecho callejón. Para sorpresa de Fenrir, Miltia esquivó con destreza las balas de polvo y de hecho desvió la última con sus espadas. La bala se desvió de su curso y golpeó la pared detrás de ella. Con la atención de Fenrir en la chica de rojo, fue demasiado tarde para evitar que Melanie le sujetara la mano con el talón y luego usara el otro pie para darle una brutal patada en la boca a Fenrir. El golpe hizo que la cabeza de Fenrir se cayera hacia atrás y cayó al suelo, levantándose rápidamente y rodando para apartarse mientras Miltia clavaba sus espadas en el suelo donde Fenrir acababa de estar tendido. Disparó más tiros con su revólver, solo para darse un respiro de la implacable pareja. Los gemelos esquivaron y desviaron las balas sin esfuerzo e inmediatamente se abalanzaron sobre Fenrir. El Grimm quedó atrapado, su brazo derecho apoyado contra las espadas de Miltia y el izquierdo sosteniendo el talón de Melanie. Fenrir actuó con rapidez y levantó la bota para patear a Melanie en el estómago. Para su alivio, logró hacer contacto y expulsó el aire de los pulmones de la chica con un jadeo audible y satisfactorio. Con una chica en el suelo, Fenrir rápidamente centró su atención en la otra. Fenrir hizo girar sus espadas, apartó las garras de Miltia y comenzó un feroz ataque contra la chica vestida de rojo. La defensa de Miltia era sólida, sus espadas paraban y bloqueaban rápidamente los brutales golpes de Fenrir, y las chispas salían volando por todas partes. El alfa no podía permitirse el lujo de centrarse demasiado en los pequeños detalles, pero notó que empezaban a flotar en el aire pequeñas motas de pintura roja y que las espadas de Miltia empezaban a verse cada vez menos prístinas. Pero una vez más, Fenrir fue atacado por detrás, Melanie recuperó el oxígeno perdido y se reunió con su hermana, golpeando a Fenrir directamente en la espalda con ambos talones, para luego rebotar en él como un trampolín. El ataque repentino hizo que Fenrir se lanzara hacia adelante, dejándolo completamente expuesto al otro gemelo. Miltia giró alrededor del alfa y le dio un codazo en la nuca. Estos ataques combinados hicieron que Fenrir volviera a caer al suelo, con un familiar sabor a cobre comenzando a formarse en su boca. Maldita sea. Estos dos son buenos, Fenrir no pudo evitar notarlo. Era como si ambos fueran realmente reflejos el uno del otro, sus movimientos diseñados para fluir sin problemas entre sí. Esto no calmó la ira de Fenrir en lo más mínimo. Fenrir, que estaba a punto de sufrir un infarto, giró y volvió a disparar sus revólveres contra los dos. El dúo siguió esquivando y apartándose de las balas, distanciándose del lobo en el proceso. Que era exactamente lo que quería. Esperando el momento justo, Fenrir saltó alto en el aire y descendió con sus espadas por delante sobre Miltia. La gemela de pelo más corto miró hacia arriba y vio a un depredador que descendía rápidamente sobre ella. Sus ojos azules brillaban con un intenso deseo de mutilar y destrozar. Ella saltó para esquivarlo, lo que provocó que Frosvite se estrellara de lleno contra el piso de concreto. Los gemelos sintieron una punzada de sorpresa cuando vieron todas las grietas que ahora cubrían el piso debido al impacto de Fenrir contra el suelo. Sin embargo, lo que no lograron captar fue la sonrisa casi sádica de Fenrir. Con un poderoso tirón, Fenrir levantó sus garras a través del suelo, esparciendo grandes pedazos de tierra por todos lados. Miltia fue alcanzada por una explosión de escombros, lo que la obligó a protegerse los ojos. Sin desperdiciar la oportunidad, Fenrir cagó hacia adelante y cortó con sus garras el rostro de Miltia. La chica intentó bloquear el ataque, pero Fenrir estaba usando toda su fuerza bruta y prácticamente atravesó la escasa defensa. La congelación volvió a cobrar fuerza cuando Miltia se tambaleó hacia atrás por el golpe. Le dolía la mejilla por las cuchillas que le cortaban el rostro y sintió que le quitaban una parte considerable de su aura. Melania hizo un gesto de desaprobación al ver que el lobo golpeaba a su hermana. Corrió a encontrarse con el Grimm, sin importarle ya cuánto daño le había hecho a ese tipo. Fenrir estaba listo e interceptó el talón de Melania con sus espadas. Luchar contra alguien que usaba principalmente sus pies estaba demostrando ser un desafío interesante para el The Wolf. Su juego de pies era más rápido que el de él, y ella era mucho más flexible que él, su cuerpo simplemente era demasiado voluminoso para intentar replicar los movimientos que ella estaba usando. Mientras tanto, Miltia se puso de pie de un salto y miró hacia arriba para ver a su hermana y al lobo ensarzados en una feroz pelea. Los ruidos metálicos y los chillidos de las cuchillas de metal deslizándose unas contra otras resonaron por el callejón mientras la pareja luchaba, junto con el ocasional gruñido enfurecido cuando su gemela asestó algunos golpes. Fenrir agarró a Melania por un talón estirado y la atrajo hacia sí, empujando rápidamente el cañón de su revólver debajo de su barbilla. El arma rugió cuando Fenrir disparó a quemarropa a la mandíbula de Melania. La repentina explosión de energía cinética hizo que la chica se elevara por los aires, pero Fenrir la estrelló contra el suelo y le clavó el codo en el centro. Fenrir se dio la vuelta, se agachó y se preparó para infligir dolor a la chica caída. Pero Miltia lo sorprendió y lo golpeó con un uppercut que casi lo hizo morderse la lengua. Presa del pánico, Fenrir disparó varias veces con sus revólveres, tratando de mantener a su oponente atrás. Sin embargo, Miltia ya se había retirado y se movió para ayudar a su hermana a ponerse de pie. Una vez que ambos estuvieron de pie, atacaron a Fenrir como uno solo, ya que el Grimm apenas se había recuperado del dolor de las garras de Miltia. Mientras tanto, Ftall observaba impotente como Fenrir luchaba desesperadamente contra los dos hábiles luchadores. Fenrir era más fuerte que los dos, si se trataba solo de una chica, Teo sabía que el lobo las arrasaría. Pero el chico no estaba tan seguro de si Fenrir o no podía golpear a una, la otra lo haría mientras él estaba de espaldas. Intentar darse un respiro tampoco estaba funcionando, estas chicas se tomaban en serio el objetivo de derribarlo ahora. Un talón en la nuca. Un corte en el estómago. Un golpe con el pie que le hizo caer uno de los tobillos. Un golpe directo a su nariz. Poco a poco, Teo empezó a notar un cambio en Fenrir a medida que se desarrollaba la pelea. Estaba cada vez más enojado. Cuanto más daño recibía, más se le distorsionaba el rostro con una expresión de furia, más salvajes y desenfocados se volvían sus golpes, más su voz comenzaba a pasar de gritos y gruñidos a rugidos y aullidos. Por solo un segundo, el chico alado vislumbró las caras de los gemelos. Al comienzo de la pelea, los dos le habían parecido increíblemente aburridos. Pero ahora, los dos parecían un poco preocupados por lo mucho que Fenrir les gruñía y les escupía. En un momento, Fenrir se quedó con sus espadas atascadas en una pared al intentar golpear a la chica del vestido blanco. En lugar de sacarlas normalmente, Fenrir rugió y, en cambio, arrastró sus garras a través de la pared, haciendo volar ladrillos y cemento por todas partes. Sin embargo, sin que todos lo supieran, un cierto secuaz estaba saliendo lentamente del reino de la inconsciencia, y sus gemidos se perdían entre los sonidos de la batalla. Fenrir se tambaleó hacia adelante después de recibir una puñalada literal por la espalda de Mithia y se tambaleó hacia un contenedor de basura. Jadeando, Fenrir se agarró con fuerza al contenedor y sus dedos hicieron mella en el metal que estaba debajo. Morirán estos dos de una vez. La mente cada vez más oscura de Fenrir rugió fuerte en su cráneo. Fenrir dejó de lado toda su habilidad y técnica, levantó el contenedor, se dio la vuelta y estrelló el pesado trozo de metal oxidado contra el suelo. Ambas chicas intentaron esquivarlo, pero Fenrir no se detuvo. Empujó el contenedor hacia Melania con la intención de aplastarla contra la pared. Sin embargo, en una exhibición de acrobacias molestamente impresionante, Melania se subió a la pared, apoyó sus manos contra la tapa del contenedor de basura, dio una voltereta y apoyó su talón en la coronilla del cráneo de Fenrir. Después de eso, Melania se abalanzó sobre el contenedor de basura y sujetó a Fenrir por el cuello, clavándole sus espaldas en la tráquea. —¡Quédate abajo! —ordenó Melania, intentando ocultar el hecho de que estaba un poco sin aliento. En lugar de hacer eso, Fenrir agarró el pie que lo tenía inmovilizado. Su ira lo había cegado casi por completo en ese momento, apenas podía recordar por qué estaba luchando contra esos dos. Pero entonces, en medio del ruido en sus oídos, una voz suave pero poderosa atravesó el caos y devolvió al grim a sus cabales. —¡Calma tu mente, Fenrir! —ordenó la voz. —Usa tu aura, te ayudará a ganar esta pelea. La respiración de Fenrir se hizo un poco más lenta. Su aura todavía era muy poco fiable. Solo podría usarla durante unos segundos antes de volver a ser como antes. Aún así, dada la proximidad de Melania, unos pocos y preciosos segundos podrían ser todo lo que necesitaba. No tengo elección, tengo que arriesgarme. Entonces, con un gran esfuerzo, Fenrir cerró los ojos y rápidamente recordó esa imagen familiar y tranquilizadora. Los bosques de Remnant se erguían orgullosos y saludables en su mente. El efecto fue casi instantáneo. Melania, Miltia y Teo se quedaron en estado de shock y asombro cuando Fenrir de repente brilló de un azul intenso y el suelo bajo él quedó cubierto por una fina capa de escarcha. Y cuando abrió los ojos, eran del tono de azul helado más sorprendente que los gemelos habían visto jamás. —¡Raag! Con un grito, Fenrir apartó el tacón con cuchillas de su garganta, haciendo que Melania tropezara hacia atrás por la sorprendente fuerza. Se ha vuelto más fuerte. Fue el último pensamiento coherente que tuvo Melania antes de que la enviaran a toda velocidad a un mundo de dolor. Más rápido de lo que nadie podría parpadear, Fenrir se puso de pie y golpeó a la chica justo en el esternón. La chica vestida de blanco se quedó sin aliento por completo, las cuatro espadas repentinamente se enfriaron contra su pecho mientras intentaban atravesar su aura. Fenrir dio un paso adelante y rugió de rabia mientras empujaba a Melania con todas sus fuerzas. Debido a la explosión que le proporcionó su aura, Melania salió despedida hacia atrás y se estrelló con fuerza contra el contenedor de basura que el Grimm acababa de usar como arma. El metal prácticamente se derrumbó sobre sí mismo, creando una silla casi improvisada para la gemela apenas consciente. La mandíbula de Theo casi se desencajó ante la visión. Las tornas habían cambiado, tan bruscamente en tan poco tiempo. Ahora Fenrir estaba de pie, con el cuerpo envuelto en una neblina azul gélida, una niebla blanca y gélida brotaba de su boca, la temperatura del callejón se desplomó cuando giró la cabeza hacia una miltia aturdida. Pero Fenrir ya estaba empezando a sentir ese dolor familiar creciendo en su estómago. Se acaba el tiempo, tenemos que movernos. Intentando hacer todo lo posible por ignorar el creciente dolor, Fenrir cargó hacia adelante, canalizando hasta la última gota de su aura en sus piernas. Desapareció en una ráfaga de copos de nieve. Una vez más, demasiado rápido para que cualquier humano normal tuviera alguna esperanza de reaccionar, Fenrir estaba a centímetros de miltia y le dio una patada realmente horrible en un costado de la cabeza. La chica no podía decidir qué era peor. El dolor del golpe o la mordida helada que le había dejado. Sin detenerse a respirar, Fenrir continuó con su asalto ultra rápido, el alfa golpeaba cualquier parte del cuerpo de miltia que pudiera alcanzar, los golpes en su cabeza se hacían cada vez más fuertes. Finalmente, Fenrir la golpeó con un cruzado que le envió contra la pared y los trozos de cemento se desprendieron por el impacto. Lamentablemente, a Fenrir se le acabó el tiempo. Con un grito de dolor, Fenrir dejó que el aura azul desapareciera de su forma, la retirada lo dejó encorvado y jadeando pesadamente. Toda la subida de tensión había durado un total de siete segundos. Para la frustración y el cansancio del lobo, miltia aún no estaba fuera de combate. Aún se estaba recuperando de la paliza repentina, pero estaba claro que aún no estaba fuera de combate. Vamos, vamos, pedazo de carne inútil. Se reprendió a sí mismo. Levántate y termina con esto, todavía no está muerta. Fenrir miró fijamente sus brazos con garras y vio que se habían desprendido pequeñas astillas de donde habían chocado con Frostbite. Decidiendo que ya no era buena persona, el Beowulf utilizó la poca fuerza que le quedaba y arrojó su cuerpo dolorido hacia adelante. A una velocidad vertiginosa, Fenrir agarró a miltia por la muñeca, tiró de ella hacia abajo con fuerza y, con un gran grito de resolución, dejó caer sus espadas con fuerza sobre las garras de miltia. Las garras de su brazo derecho se rompieron como si fueran de cristal y los fragmentos de metal volaron por todas partes. La chica se quedó atónita al ver cómo sus armas de confianza se rompían, se partían en pedazos como si estuvieran hechas de madera. Fenrir miró fijamente los pedazos de espada rotos y sintió que un momento de claridad lo invadía. La voz melódica sonó en su cabeza como una gran campana. Dispara un tiro justo cuando la golpees, aconsejó, eso debería dejarle inconsciente. Grimm recordó que Yang utilizó ese movimiento con sus propios guanteletes cuando estaba en el ring de entrenamiento. Definitivamente, hacía que sus oponentes se desviaran hacia un lado con más frecuencia que no. Entonces, con un último estallido de energía, Fenrir presionó las almohadillas de sus guantes, haciendo que sus espadas retrocedieran a la carcasa en la que estaban alojadas. Empujándose directamente al espacio personal de miltia, echó el puño hacia atrás y la golpeó directamente en la nariz. Justo cuando su puño impactó, Grimm disparó una última ráfaga de su revólver. El destello del cañón lo cegó temporalmente. El retroceso fue tan grande que el brazo de Fenrir fue lanzado hacia atrás. Aún así, el resultado fue bienvenido. La explosión envió a miltia directamente a través de la pared y pedazos de concreto se desmoronaron en el agujero recién hecho. El alfa distinguió una neblina roja oscura en la penumbra que se disipó rápidamente y supo que esta chica definitivamente estaba derrotada. Está bien, uno menos, ahora para, los pensamientos de Fenrir se cortaron y se volvieron ilegibles una vez que recibió una fuerte patada en la mandíbula que lo envió casi al suelo. Melania se había puesto de pie justo a tiempo para ver cómo los Grimm disparaban a su hermana a través de la pared de cemento gris. Por fuera, estaba tranquila como siempre, pero por dentro estaba furiosa. Nadie había hecho daño a su hermana y se había salido con la suya. Así, con una elegancia letal, la muchacha se lanzó hacia la pared cercana y corrió a través de ella. Una vez que cerró la brecha entre el fauno lobo y ella, bateó la pared y clavó su talón en la mejilla del muchacho. Quienquiera que fuera este tipo, claramente podía recibir un golpe, con todo ese daño que le habían hecho y, aún así, su aura no se había roto. Así fue que, tan pronto como Melania tocó el suelo, se impulsó de nuevo al aire y envolvió sus muslos en un agarre aplastante alrededor de la cabeza de Fenrir. Cambiando su centro de gravedad, Melania giró en el aire y tiró al niño al suelo. El cráneo de Fenrir palpitaba con fuerza al impactarse contra el suelo. Cuando recuperó la vista, se encontró mirando fijamente al malvado malachite con el seño fruncido. Antes de que ninguno de los dos combatientes pudiera intentar obtener una ventaja, una voz aguda los llamó y los detuvo en seco. Fenrir. Gritó Ftalo, rebotando sobre las puntas de sus pies con aprensión. Los malos se están escapando. Giró la cabeza hacia donde señalaba el chico y sintió que el corazón se le subía a la garganta al ver al hombre llamado Tommy correr hacia la salida. La visión de la espalda de Tommy alejándose hizo que Fenrir volviera a su situación actual. Su prioridad no era luchar contra los gemelos, era asegurarse de que su presa no se le escapara. Entonces, a pesar de las protestas de sus músculos, se puso de pie de un salto, empujó a una distraída Melania, arrastró los pies por la pista y trató de alcanzar al matón de traje. Por un momento, temió no poder atrapar al tipo. Su aura apenas lo sostenía y su cuerpo sin duda estaba cubierto de moretones. Pero una bendición llegó en forma de Ftalo usando sus alas para impulsarse por delante del Grim y engancharse a la espalda de Tommy como una pitón. El hombre mayor se retorció en un intento de quitarse al niño de encima, pero bien podría no haberse molestado. La distracción le permitió a Fenrir derribar a Tommy al suelo, agarrándole el brazo y torciéndoselo detrás de la espalda, dejando que la amenaza tácita permaneciera en el aire. —Muévete y lo rompo. Quítate de encima. Gritó el hombre, no te voy a decir nada. Pueden irse todos al infierno. —¿Estás bien, Teo? —preguntó Fenrir, ignorando al hombre por completo. —¿Sí? Ftalo asintió, temblando un poco por la adrenalina. Cuando estuvo seguro de que el matón que estaba debajo de él no iba a intentar otro intento fallido de fuga, el Grim miró hacia atrás para ver qué estaban haciendo sus antiguos oponentes. Para su sorpresa, Melania se había acercado para ayudar a su hermana a salir de los escombros que alguna vez habían sido un muro. Mirando de un lado a otro entre las dos chicas y el hombre demacrado, Fenrir frunció el seño profundamente pensativo. —¿Por alguna razón quieren a este tipo? —pensó, y no parecen ser parte de la mano roja. Pensando que no tenía fuerzas para continuar con esa pequeña pelea, se enderezó y se dirigió a la pareja. —¡Oigan! —gritó con su voz áspera llamando la atención de todos. Dicen que este tipo trabaja para ustedes, que robó algo, ¿qué es? Melania miró al lobo con el seño fruncido, dejando en claro sus intenciones de no hablar con él. Miltia, por otro lado, miró a su hermana con expresión insegura antes de ponerse de pie lo más prolijamente que pudo. Robó los fondos privados de nuestro jefe, una gran caja fuerte, explicó. —Necesitamos que nos diga qué hizo con ella. —¿Qué había en la caja fuerte? —preguntó Fenrir. Se arrepintió instantáneamente de haber dicho eso, cuando las dos chicas e incluso Teo le dirigieron una mirada que daba la impresión de que se preguntaban si Fenrir se había quedado sordo de repente. —Lien, ¿qué más dices, idiota? —preguntó Melania con desdén. —Ah, cierto —dijo Fenrir haciendo una mueca—, la moneda humana es muy importante para ellos. Me olvidé de eso. El Beowulf volvió a mirar al hombre que maldecía en silencio, con las orejas inclinadas sobre la parte superior de su cabeza mientras sopesaba las opciones que podía tomar en ese momento. No lo sé con seguridad, pero estoy dispuesto a apostar Nicola a que este tipo le dio esta caja fuerte llena de gravámenes a su nuevo jefe. Tal vez, tal vez, mirándolo, incluso si tomara el ritmo más lento posible, su aura no se repondría por completo para cuando llegara al lugar donde se escondían los mano roja, lo que significaba que sus posibilidades de victoria eran menos que ideales. Entonces, tal vez tener algunas manos extra a bordo le resultaría beneficioso en este momento. Además, ya sabía que la pareja podía pelear, y pelear muy bien, así que no era como si lo frenaran. En todo caso, lo más probable es que los desacelere, ya que mi aura sigue siendo increíblemente temperamental. Aunque probablemente no debería decirles eso. Una vez tomada la decisión, Fenrir levantó al matón y, en un movimiento que sorprendió a los gemelos, arrojó al hombre hacia sus pies. Adelante, dijo bruscamente, cruzándose de brazos y apoyándose en la pared menos sucia, pregúntale lo que quieras saber. La pareja no se movió, tratando de averiguar si los estaban engañando o no. ¿Por qué? Melanie sonrió lascivamente. Tengo la sensación de que tú y yo buscamos lo mismo, explicó Fenrir. Tommy está con la mano roja, secuestrando a Faunus para que puedan matarlos o convertirlos en esclavos, una cosa u otra. Creo que probablemente les haya entregado tu caja fuerte. Si trabajamos juntos, tal vez todos podamos conseguir lo que queremos hoy. Los gemelos lo miraron con escepticismo. Ninguno de los dos estaba muy ansioso por unir fuerzas con un tipo que los había estado combatiendo tan ferozmente hacía apenas unos segundos. Sin embargo, ninguno de los dos podía negar que ellos también estaban un poco maltratados. Si querían recuperar el dinero robado hoy, necesitaban más fuerza. Los dos intercambiaron una mirada y llegaron a una decisión sin palabras, lo que puso nerviosos a los dos espectadores masculinos, y luego asintieron con la cabeza al unísono. Miltia se inclinó para comenzar a interrogar a Tommy, mientras que Melanie se acercó al alfa disfrazado, manteniendo la vista fija en sus brazos para asegurarse de que no hubiera ningún movimiento repentino. Si intentas cualquier cosa, advirtió, terminaremos con esto de inmediato. Fenrir frunció el seño pero no dijo nada más. Mientras tanto, Ftalo arrugó la nariz al darse cuenta de algo. Espera un momento, dijo, si todos buscan lo mismo, ¿no fue toda esta pelea completamente inútil? Melania no dijo nada ante la veraz declaración, Fenrir simplemente se encogió de hombros. No diría eso, dijo Fenrir, sonriendo levemente. Lo encontré bastante estimulante. Además, estoy seguro de que fue divertido de ver. Este comentario le valió las miradas furiosas de ambas chicas y una pequeña risita de Ftalo. Sacudiendo la cabeza, Miltia volvió a prestar atención al matón que sudaba profusamente. Última oportunidad, Tommy, dijo, volviendo a su tono habitual de aburrimiento. Dinos dónde llevaste el dinero y quizá puedas salir de esto con todas tus fuerzas. El hombre parecía vacilante, pero luego miró a su alrededor. A Miltia, con las dos espadas restantes apuntando directamente a su garganta. A Melania, que parecía más que un poco molesta. Y finalmente al Wolf Faunus de cabello negro y azul cuyo aura había hecho que todo el callejón pareciera estar en pleno invierno. Incluso él podía decir que estaba completamente derrotado aquí. Lady Bat lo tiene todo, admitió de mala gana. Tiene su propio grupo escondido en un carguero fuera de servicio, cerca de los muelles. ¿Esto fue antes o después de que comenzaras a secuestrar a Faunus para ellos? Preguntó Fenrir a un lado. Oh, cállate, perro sarnoso. Dijo Tommy con odio. Tienen razón, ¿sabes? Los de tu especie no son más que animales y ni siquiera deberían respirar el mismo aire que el resto de nosotros. Fenrir se puso erizado ante el comentario, incluso Phtalo agitó sus alas con ira. Melania y Miltia miraron a Tommy sin impresionarse. Si te ataca, no lo detendremos, ¿sabes? Señaló Miltia, haciendo que el hombre mayor tragara saliva. Ahora, ¿cómo se llama el barco? La dama del lago. Es un barco antiguo, pintado de azul, contestó. Gracias, dijo Miltia hipócritamente. Ahora vete a dormir. Antes de que Tommy pudiera preguntar qué quería decir con eso, Miltia levantó el puño y golpeó al hombre, dejándolo inconsciente. Se sacudió el polvo de las manos y se ajustó la capa de piel que cubría sus hombros, se puso de pie y señaló al matón inconsciente. Haz con él lo que quieras, dijo rotundamente. Ya no trabaja para nosotros. El Beowulf se quedó mirando al desmayado tipo, mientras su mente ya estaba ideando varias y detalladas formas en las que podría hacerle pagar por sus comentarios anteriores. Pero, como muchas veces antes, la suave voz estaba allí para alejarlo de sus pensamientos más maliciosos. Ya ha tenido suficiente, susurró, el tiempo es esencial, Fenrir, debemos seguir adelante. Suspirando decepcionado, Fenrir sopló un mechón de aire lejos de sus ojos y les dio a sus dos nuevos miembros del grupo una mirada interrogativa. Supongo que ninguno de ustedes tiene alguna cuerda que pueda usar, ¿no? Teo se paró torpemente entre las chicas gemelas que no parecían ni remotamente interesadas en él, mientras Fenrir se encontraba a un lado, hablando por su pergamino con un oficial de policía que había conocido ese mismo día. A sus pies, un Tommy todavía inconsciente estaba apoyado contra un pose de luz, con las muñecas atadas con un trozo de cuerda que Fenrir había sacado de un bote de basura. El grupo había recibido algunas miradas de la gente que pasaba por allí, pero unas cuantas miradas intimidantes de los gemelos los habían hecho seguir su camino rápidamente. El chico de cabello azul todavía no estaba seguro de los dos, para ser sincero, lo asustaban un poco. Aún así, Fenrir le había asegurado que no intentarían nada y, si lo hacían, los detendría. Entonces, ¿por qué ese tipo lobo anda con un niño como tú? La repentina pregunta hizo que Ftalo se levantara de un salto. Al mirar hacia arriba, vio que la chica del vestido rojo era la que le estaba hablando. La mirada que le dirigía lo hizo sentir insignificante, como un gusano con el que se hubiera topado en la calle. Un, bueno eh, murmuró Ftalo, encontrando difícil mirar a la mujer a los ojos y realmente deseando que Fenrir terminara su charla sobre el pergamino. Nosotros, un, nos conocimos antes. Lo ayudé a luchar contra esos malos de la mano roja antes. Es mi amigo. Por otro lado, Melanie simplemente se burló de la respuesta infantil. ¿Y cómo puede un niño de nueve años ayudar a un tipo como ese a luchar contra los terroristas? Oye. Teo hizo pucheros. Tengo diez años. Cumpliré once en unos meses. Este hecho no hizo mucho por disminuir las miradas de descontento que recibió de la pareja. Ftalo resopló y se cruzó de brazos, mirando al suelo y pateando algunas piedras sueltas. Sí, esa es básicamente toda la historia, terminó Fenrir su explicación, girándose para mirar la figura boca abajo de Tommy. Ya me había dado cuenta de que era uno de los muchachos de Xion, dijo Jacob con voz ronca del otro lado de la línea, aunque no esperaba la parte en que el tipo realmente robó a su ex jefe. No estoy seguro de si es mejor o peor que Xion no haya tenido nada que ver con esto. Xion, Fenrir hizo una pausa antes de asentir con la cabeza en señal de comprensión, supongo que él es el tipo del que estabas hablando antes. Sí, dijo Jacob secamente, el señor Xion. O como se le conoce más comúnmente, Junior, pero me niego a llamarlo así porque es estúpido. Los chicos tienen la misma edad que yo, por el amor de Dios. Entonces, ¿te dijo algo? Preguntó Fenrir. No, él estaba tan alegre como siempre y no me dijo nada sobre lo que estaba pasando, explicó el sargento. Lo único que dijo fue que ya tenía gente encargándose de ello. El alfa miró a los gemelos que estaban mirando fijamente a otra alma desafortunada que intentaba pasar junto a ellos. Sí, creo que sé de qué estaba hablando. Para su ligera sorpresa, Barley se rió. Ah, veo que conociste a los gemelos Malachite. El hombre mayor supuso. Sí, esos dos son un verdadero tipo. Me imagino que te hicieron pasar un mal rato. En este punto, Fenrir se había unido nuevamente al grupo y ahora podían escuchar la conversación. Me defendí bien, dijo Fenrir, lanzándole una sonrisa perezosa a los gemelos, quienes solo le fruncieron el seño en respuesta. Bien, bueno, dejando de lado la historia interesante, interrumpió Jacob. Enviaré un coche patrulla a tu ubicación, quiero hablar con este tipo yo mismo. Está bien, asintió Fenrir. Mientras haces eso, voy a echar un vistazo a ese lugar que mencionó Tommy. Espera. Empezó Jacob. Si ya sabes dónde están los Mano Roja, deberíamos entrar juntos. De esa manera tendremos más posibilidades de atraparlos. Mientras Fenrir escuchaba la idea del sargento, frunció aún más el seño. Ftalo pudo ver como el adolescente agarraba con más fuerza su pergamino. Te llamaré cuando termine, dijo con los dientes apretados. Fenrir espera, el Beowulf cerró bruscamente su pergamino y lo guardó en su bolsillo trasero. A lo lejos, Jacob Barley miró hacia el techo y simplemente murmuró cazadores. Fenrir sabía que su decisión probablemente era una tontería. Pero esta era su misión, se la habían encomendado, por lo que su trabajo era asegurarse de que se llevara a cabo a su manera. Cuando terminó su llamado, miró a los gemelos y a Ftalo. Recordó cómo había querido hacer esto solo, incluso dejando a Jade atrás para que no lo frenara a alguien que no pudiera luchar. Pero los gemelos ya habían demostrado que podían luchar, y Fenrir probablemente no recuperaría toda su fuerza para cuando encontraran a la Mano Roja, por lo que su ayuda no era tan deseada como necesaria. En cuanto a Ftalo, bueno, no podía dejarlo solo. Eso y que había mostrado una sorprendente iniciativa al lanzarse y ayudar a frenar a Tommy cuando intentó escapar. Muy bien. Se dirigió al grupo. Podemos dejar a este tipo en manos de la policía. Vamos a buscar ese barco del que estaba hablando. No podemos irnos todavía, dijo Melania con voz apagada. Miltia necesita un nuevo par de espadas. Un perro rompió su último par. Fenrir frunció el seño, pero cedió, no queriendo iniciar una pelea en medio de la calle. Así que siguieron esperando unos minutos más hasta que, finalmente, un sedán negro a Zabache se detuvo al otro lado de la calle. Fenrir se sorprendió cuando vio al conductor salir del vehículo. El tipo llevaba exactamente el mismo traje que Tommy, incluso lucía las mismas gafas de sol rojas que Fenrir había encontrado antes. La única diferencia obvia entre los dos era que Tommy tenía bigote, pero este tipo solo tenía un parche en el alma. Señorita Malachite, dijo el hombre con tono profesional antes de ofrecerle un maletín plateado a Miltia. La chica tomó el maletín sin siquiera darle las gracias y luego despidió al hombre, que regresó a su auto. Mientras tanto, Fenrir y Teo observaban atónitos y confundidos. ¿Cómo los distinguen a todos? Susurró Fenrir. Tal vez sean robots, sugirió Teo, con los ojos muy abiertos y asombrados. Fenrir se limitó a negar con la cabeza. Una máquina que se parece exactamente a un humano. Ni siquiera quiero pensar en eso, es una locura. Miltia se quitó las espadas rotas de los brazos, incluidas las que solo estaban astilladas, y colocó cuatro nuevas en su lugar. Después de tirar las espadas abandonadas y el estuche a un tacho de basura, Miltia asintió levemente y Fenrir tomó eso como su señal para partir. El grupo de cuatro caminó con determinación por las calles. Fenrir hizo una pequeña mueca de dolor al sentir que su aura comenzaba a reparar gradualmente el daño que había recibido. No pasaría mucho tiempo antes de que llegaran al puerto y a Fenrir todavía le quedaban algunas horas antes de que se le acabara el tiempo y tuviera que regresar a Viacón, por lo que no tenía mucha prisa. Aún así, este tiempo de inactividad le dio la oportunidad de repasar algunas cosas. Es la primera vez que uso mi aura en una pelea real, se dio cuenta Fenrir. Definitivamente es poderosa, pero ese límite de tiempo es un problema. Realmente espero que Ospin haya tenido razón y que eso mejore con el tiempo, de lo contrario podría ser más problemático de lo que vale. Mientras caminaban, y en ocasiones tenían que ponerse en fila porque la acera no era lo suficientemente ancha para los cuatro, los ojos de Fenrir se dirigieron hacia Miltia, que estaba a su izquierda. Al observar más de cerca, Fenrir creyó poder distinguir los titulares de los periódicos impresos en el vestido. Extraña elección de diseño, Fenrir pasó por encima de ellos y se tomó un momento para observar las espadas con más atención. Sin duda, resultaban bastante intimidantes, aunque no parecía que pudieran retraerse como las de Fenrir. ¿Qué? Una voz aguda hizo que el lobo levantara la cabeza de golpe y mirara a Miltia, que estaba molesta. Sintiéndose como si lo hubieran atrapado, Fenrir miró hacia otro lado y se rascó la nuca, con la cola ligeramente curvada por la incómoda tensión que acababa de crear. Un, nada, gruñó. Solo que, uh, esas garras tuyas son muy, elegantes. Fenrir odiaba las conversaciones intrascendentes. No sabía qué decir y eso nunca fue más evidente que en ese preciso instante. La mirada que recibió de Miltia lo hizo sentir muy tentado a correr delante de ellos o simplemente buscar un rincón oscuro donde esconderse. Bien, dijo Miltia arrastrando las palabras, dándole al Grimm una mirada lúgubre. No sales mucho, ¿verdad? Preguntó Melanie, no de forma agradable. No tanto, no. Fenrir hizo una hueca de dolor y miró a Teo, que volaba detrás de él. Le dijo en voz baja ayúdame. Al chico, que se encogió de hombros. Estaba demasiado intimidado para intentar hablar con esas chicas. Uh, solo quise decir que, tartamudeó Fenrir mientras la pareja continuaba haciéndolo sentir como si estuviera bajo una lámpara de calor. Ambos pelearon muy bien antes. Me impresionó. Mucho mejor que cualquiera de esos matones de la mano roja a los que me he enfrentado, probablemente les darías un momento difícil a mis amigos si alguna vez pelearas con ellos. Fenrir parecía casi maníaco al final de su declaración, el estrés por no parecer más un idiota lo hizo apresurar sus palabras. Los gemelos simplemente intercambiaron otra mirada después de que el alfa terminó de divagar, y luego pusieron los ojos en blanco y avanzaron al unísono. Lo que sea. Al principio, los gemelos le habían tenido un poco de miedo a este chico, era brutal en la batalla y claramente no tenía control sobre su temperamento. Pero ahora, parecía que el chico era la definición clásica de socialmente torpe. Eso disminuyó bastante su factor miedo. Fenrir se marchitó al ver las dos espaldas retrocediendo, lamentando los días en los que nunca interactuó con humanos fuera de peleas a muerte. Tal vez sea mejor que casi todos me odien en Viacón. Eso significa que tengo menos posibilidades de hacer el ridículo. Fenrir decidió callarse por el resto del viaje y se quedó atrás, con las manos metidas en los bolsillos y frunciendo el seño a todos los que estaban a su vista. Finalmente, Fenrir se dio vuelta para ver cómo estaba Ftalo. Para su sorpresa, el pequeño niño de cabello azul parecía deprimido. Había dejado de volar y ahora caminaba por el suelo con el resto. Miraba al suelo y parecía estar en un conflicto consigo mismo. ¿Qué pasa Teo? Susurró Fenrir para no llamar la atención de los gemelos. Oh, nada, murmuró Teo, sin siquiera mirar a Fenrir a los ojos. El lobo simplemente continuó mirando al niño hasta que finalmente, la presión creció demasiado y el niño volvió a hablar. ¿Estás seguro de que me necesitas aquí? Preguntó nervioso. ¿Puedo irme a casa si crees que voy a estorbar? Fenrir se quedó mirando confundido la pregunta del chico. Ftalo no había obstaculizado su progreso aún, así que ¿por qué pensaba que estaba en el camino? Sacudiendo la cabeza, el Beowulf abordó las preocupaciones del chico tan claramente como pudo. Ya te lo he dicho, Teo, no te voy a dejar aquí solo, explicó Fenrir. Una vez que termine con mis asuntos aquí, te llevaré directamente a casa. Mientras sigas mis órdenes, no estorbarás en absoluto. Teo asintió, aunque no parecía estar de mejor ánimo que antes. Claramente, algo más lo preocupaba. Fenrir estaba a punto de preguntar qué, pero parece que Ftalo ya había decidido seguir hablando. Me hubiera gustado poder ayudar en el callejón contra esas chicas, susurró Teo, agarrando los extremos de su sudadera azul claro. Ah, eso es lo que realmente le molesta, pensó Fenrir. Quieres ser un luchador, pero ni siquiera ha madurado del todo todavía. Da miedo lo mucho que puedo identificarme con eso. ¿Quieres ser un luchador? Preguntó suavemente, levantando ligeramente los labios. ¿Sí? exclamó Ftalo, abriendo un poco las alas con entusiasmo, la mano roja puede dar miedo, pero siguen siendo malos. Cuando sea mayor, quiero ser un héroe para poder luchar contra gente así. Siempre me ha gustado leer sobre esos héroes super fuertes de los cómics que mantienen el mundo a salvo y luchan contra los villanos, sin importar lo malos que sean. Los cazadores son como superhéroes de la vida real, así que yo también me convertiré en un cazador, como tú. La cálida sonrisa de Fenrir se atenuó con esa última parte. La insistencia de la gente en que era un cazador lo deprimía ahora. Solo le recordaba que toda su identidad ahora era una gran mentira. La verdad era que él era lo más alejado de un cazador. Pero nunca podría decirle eso a nadie fuera de Beacon, especialmente a alguien como el joven pájaro Faunus. Sabía que si lo hacía, el chico de ojos amarillos nunca volvería a mirarlo de la misma manera. Incluso podría llegar a tenerle miedo a odiarlo. Eso inquietó mucho a Fenrir. No soy un cazador, dijo bruscamente, siendo ahora él quien no podía mirar a los ojos a su interlocutor. Los dos caminaron en silencio por un rato. Ftalo se preguntaba si había dicho algo malo y se preocupaba en silencio. No te convertirás en un gran guerrero de la noche a la mañana, dijo Fenrir de repente. Te llevará tiempo y mucho entrenamiento. Por ahora, todavía eres un niño, aún tienes espacio para crecer. Dale tiempo, Teo, tu momento llegará más rápido de lo que crees. Ftalo frunció el ceño un poco ante las palabras que había escuchado muchas veces de otros adultos. Sin embargo, su sonrisa volvió cuando Fenrir dijo que tendría su oportunidad de ser un héroe. Demostró, en la opinión del niño, que creía en él y que sentía que Teo definitivamente podría convertirse en un cazador algún día. Sintiéndose un poco mejor, Ftalo voló nuevamente hacia el aire, Fenrir lo observó con el rabillo del ojo, feliz de que el Chiku hubiera salido de su depresión. El olor a agua salada le indicó a Fenrir que se acercaban a su destino. A partir de ahí, todos debían tener mucho cuidado. Poco después del olor, el sexto sentido de Fenrir comenzó a activarse como loco, lo que significaba que los Mano Roja definitivamente estaban allí. Ni siquiera pensó que tendría que comprobar el nombre del barco que buscaban, sólo tenía que buscar dónde era más fuerte la energía negativa. Los demás, sin embargo, no tenían ese talento sobrenatural, por lo que tendrían que usar el nombre del barco que les había dado Tommy. Siguiendo la sugerencia de Melanie de pasar desapercibidos, el grupo de cuatro se abrió paso sigilosamente por el puerto, manteniendo los ojos bien abiertos para detectar cualquier señal de caras rojas o jaulas de tamaño humano. A medida que avanzaban por el puerto, y la energía negativa se hacía más fuerte, notaron que había menos gente caminando, después de un rato ni siquiera se podían ver marineros. Al doblar una esquina, quedó claro que habían entrado en una sección del puerto que estaba reservada para barcos fuera de servicio, enormes trozos de metal oxidado que se encontraban en que seco, lejos de la vista del público. El escondite perfecto. Y ahí está. Fenrir divisó al instante el barco que buscaban. Era una cosa azul enorme, fea y enorme que estaba cerca del costado, un montón de tablones la conectaban al muro del puerto para que la gente pudiera subir a bordo. También pudo distinguir formas que se parecían a figuras humanas caminando por el barco, lo que hizo que agarrara rápidamente a los gemelos y los empujara a los cuatro detrás de un contenedor de carga. ¿Qué crees que estás haciendo? Melania se enfureció, a segundos de clavarle el talón en la garganta al lobo. Mano roja. Fue la respuesta cortante de Fenrir, los vi, están en ese barco de allí. Tras observar con atención el borde de los contenedores, el grupo miró a su alrededor y pronto divisó el barco del que Fenrir había estado hablando. El nombre del barco estaba estampado en el costado, la pintura blanca se estaba descascarando por el paso del tiempo, pero era imposible malinterpretarlo. La dama del lago, qué nombre tan bonito para un barco tan feo, comentó Miltia suavemente. No puedo decir cuántas personas hay, dijo Fenrir, entrecerrando los ojos para intentar ver qué tan vigilada estaba la base. Pero no sirvió de nada, estaban demasiado lejos y ninguno de ellos llevaba binoculares. ¿Acaso importa? Preguntó Melania con altivez. Los manos rojas no son más que una plaga. Entraremos, golpearemos algunas cabezas, recuperaremos nuestro dinero mientras tú encuentras a tus amigos faunos y luego no nos volveremos a hablar nunca más. Fenrir frunció el ceño mientras miraba hacia la nave. A principios de año habría estado de acuerdo con un plan que hubiera sido atacar a ciegas, pero después de pasar una cantidad considerable de tiempo con gente como Mace, había aprendido que las tácticas de los Grimm podrían no ser tan infalibles como él creía. No sabemos en qué nos estamos metiendo. Por lo que sé, Grendel podría estar en esa nave. Tenemos que encontrar otra forma. Vamos Mithia, dijo Melania después de recibir el silencio de Fenrir, terminemos con esto. Espera. Si seó Fenrir, girando la cabeza hacia atrás para mirar hacia algunas sombras cercanas, quiero echarle un vistazo primero, espera aquí. Melania parecía querer discutir, pero Fenrir ya se había ido corriendo. Fenrir se puso a cuatro patas y se movió de una caja a otra, buscando cualquier punto oscuro que pudiera mientras se acercaba cada vez más al barco. Eran casi las cuatro en punto la última vez que Fenrir había revisado su pergaminó, pero había algunos puntos oscuros de los que podía sacar provecho. A medida que se acercaba cada vez más a la dama del lago, pudo distinguir algunas figuras más caminando de un lado a otro en el barco, incluido alguien que no estaba enmascarado. Un hombre de piel oscura con un enorme garrote colgado sobre sus hombros y una expresión como si acabara de oler algo realmente repugnante. Creo que estoy empezando a percibir un patrón aquí. Los tipos enmascarados son carne de cañón, de los que debo tener cuidado son los que no están enmascarados. ¿Terminaste de explorar? Susurró una voz fría. Fenrir se dio la vuelta para enfrentarse a su compañero fisgón y frunció el ceño al ver que Miltia lo había seguido. Señaló con un dedo con garras hacia la caja detrás de la cual esperaba que Ftalo y Melania todavía estuvieran escondidos. Vuelve con los demás, ordenó. No recibo órdenes tuyas, replicó Miltia. Mi hermana y yo tenemos nuestras propias razones para estar aquí y no confiamos en ti. Fenrir cerró los ojos al sentir que su temperamento se encendía ante la obstinada objeción de los gemelos. Después de dejar escapar un profundo suspiro, Fenrir le dirigió una última mirada mordaz al otro usuario de garras y se acercó a la nave, sin comprobar si Miltia lo seguía o no. Finalmente, al llegar al otro lado del enorme carguero, Fenrir pudo observar mejor los tablones que permitían el acceso a la nave. Parecían viejos y desgastados, pero aún lo suficientemente resistentes como para soportar que una persona caminara sobre ellos. Al mirar las paredes de piedra gris que los enmarcaban en el pequeño espacio, Fenrir pudo adivinar que, para el ojo inexperto, este lugar parecería muy modesto. Así que, en ese sentido, este era el escondite perfecto para una organización criminal como la Mano Roja. Ahora que estaba lo más cerca que podía llegar a la nave sin ser visto, Fenrir pudo ver que había alrededor de una docena de hombres enmascarados que actuaban como vigías. Por supuesto, eso era sólo lo que podía decir con sus ojos, su radar de negatividad le decía que todavía había bastantes humanos merodeando por esa nave que no podía ver. Terminamos aquí. Preguntó Miltia, sin siquiera mirar la nave y en su lugar revisándose las uñas, no hay casi nadie allí, esto será fácil. Hay más, susurró Fenrir, debajo, dentro de la nave. ¿Y cómo lo sabes? En lugar de decir que podía sentir la malicia y el odio que provenían de las profundidades del enorme trozo de metal, Fenrir miró a Miltia y se tocó el costado de la nariz. Puedo olerlos. La chica frunció el seño, dudando que la nariz de Fenrir fuera tan buena. El Beowulf se llevó la mano a la boca y tarareó pensativo. Tenemos que encontrar una manera de atraerlos a todos, traerlos a todos a la superficie, murmuró Fenrir, tendré más posibilidades de vencerlos en campo abierto. ¿No te gustan los espacios interiores? Preguntó Miltia sarcásticamente. No son mi área de especialización, respondió Fenrir en tono cortante. El Grimm siguió mirando el barco, cada vez más consciente de que le quedaba menos tiempo para seguir adelante. Fenrir estrechó la vista y pudo distinguir la silueta en sombras del cajón de carga donde Melania e Iftalo sin duda se estaban impacientando. Fue mientras recordaba a los otros dos que una idea le vino al Grimm. ¿Miltia? Preguntó lentamente. ¿Tu jefe ha tenido algún encuentro con la mano roja antes de hoy? Para su sorpresa y alivio, Miltia pensó en su pedido en lugar de lanzar otro comentario mordaz. Después de un momento, Miltia negó con la cabeza. Sería la primera vez que tuviéramos que molestarnos con ellos desde que aparecieron en Vale, así que no. Entonces, ¿no se ha declarado ni por un lado ni por el otro? Dijo Fenrir, más para confirmar sus sospechas. Supongo, dijo la chica encogiéndose de hombros, que Junior no suele hacer tratos con sectas o terroristas. Al parecer es malo para el negocio, reduce la lista de clientes potenciales. Entendí la mayor parte de lo que se dijo allí, así que eso es suficiente para mí. Ahora completamente convencido del plan que tenía en mente, Fenrir giró los hombros y le sonrió a la chica que estaba a su lado, desconcertándola un poco por lo forzado que parecía ser. Está bien, tengo un plan. El alfa señaló el pergamino que Miltia llevaba atado a la cadera. Necesito que le envíes un mensaje Melania y Teo. Necesitarán saber qué está pasando, necesitaremos su ayuda. ¿Ayuda con qué? Preguntó Miltia vacilante, ligeramente desconcertado al ver al fauno quitándose los guanteletes de los brazos y dejándolos en el suelo. El Grimm continuó sonriendo mientras miraba a Miltia expectante, presentándole sus muñecas desnudas. Simple, me vas a entregar a la mano roja. Soy tu prisionera. Hola. ¿Es aquí donde se esconden los manos rojos de los que tanto he oído hablar? El grito repentino hizo que la mueca de desprecio de Coalumbra se hiciera más profunda mientras se quitaba el garrote de la espalda. Caminando a paso firme por la pasarela de metal que recorría todo el barco, el hombre corpulento empujó a las figuras más pequeñas y enmascaradas para que se apartaran de su camino. Cuando llegó al costado del barco que estaba más cerca del muro del puerto, se encontró con la visión de una chica de pelo corto con un vestido rojo, apuntando con un par de garas de color rojo sangre al cuello de un lobo fauno alto que llevaba una gruesa chaqueta de cuero. Al mirar hacia abajo, reveló que las manos del lobo estaban atadas con una cuerda de carga. ¿Quiénes diablos son ustedes? Les gritó Coal a la pareja. La chica no parecía impresionada en absoluto por su tono autoritario. Mil tía desmalachite. Le gritó al hombre. Aunque probablemente conozcas mejor a mi jefe, Junior. Escuché que han estado dando recompensas a las personas que les traigan faunos para torturarlos. Bueno, aquí les traigo una muy grande. Mil tía enfatizó su punto golpeando el cuello de Fenrir con sus espadas. Fenrir gruñó un poco, pero permaneció en silencio. Estaba lejos de ser un actor de pleno derecho, por lo que pensó que sería mejor mantener la boca cerrada. Al menos hasta que llegó el momento de dar la señal. Coal miró fijamente a la pareja mientras, a su alrededor, varios miembros de la mano roja sostenían sus rudimentarias armas a los costados. Algunos de ellos reconocieron a la chica elegantemente vestida. Antes de que pudiera tomar una decisión, una voz estridente y enloquecida atravesó el aire e hizo que el hombre cerrara los ojos con una frustración que iba en aumento. Carbón. ¿Qué pasa? Preguntó una chica de pelo azul, saltando junto al hombre más alto. ¿Una gaviota te robó el almuerzo o algo así? ¿Qué estás? La niña dejó de hacerle preguntas a Coal cuando ella también vio a la extraña pareja mirándola. Su expresión de sorpresa cambió rápidamente a una sonrisa maníaca mientras miraba fijamente al fauno lobo. Oh, creo que reconozco a ese perro. Oh, rápido Coal, súbenos allí abajo. Exclamó la niña, sacudiendo los brazos de Coal con entusiasmo. Cobalt, por favor cállate. Espetó Coal, ya molesto por la presencia de la chica. En lugar de echarse atrás, la chica frunció el ceño con un aire de ira desenfrenada que emanaba de ella y que incluso Fenrir podía sentir. Llévanos allí abajo. Ahora mismo, susurró. El hombre puso los ojos en blanco, pero pareció ceder ante el rápido aumento de temperamento de la chica. Bueno, es bueno ver que este grupo está formado por muchos profesionales bien adaptados y mentalmente estables que dirigen el lugar, pensó Miltia con sarcasmo. Aunque su escepticismo se desvaneció cuando Coal agarró el hombro de Cobalt y desapareció en un destello de luz, sólo para reaparecer un segundo después, de pie justo frente a ellos. ¿Qué fue eso? Gritó Fenrir dentro de su cabeza, retrocediendo ligeramente por la sorpresa. Su apariencia es similar a la suya, explicó la suave voz. Parece que puede teletransportarse y cambiar de un lugar a otro instantáneamente. Bueno, esa parece una habilidad muy rota, comentó Fenrir. No estoy tan seguro. Todos los semblances tienen algún tipo de inconveniente, el suyo no será diferente. El Grimm habría pedido algún tipo de pista sobre cuál podría ser esa debilidad, pero lo sacó de su cabeza cuando la mujer llamada Cobalt entró directamente en su espacio personal. A esta distancia tan corta, Fenrir fue recibido por la vista de un humano con dos colores de ojos diferentes por primera vez, uno era azul, el otro era naranja. La naturaleza colorida de esta persona contrastaba fuertemente con su compañero que era todo negro. Desde su ropa, hasta su piel, su cabello, e incluso sus ojos, no había ni una pizca de color. Aunque el Beowulf no dudó ni un segundo que ambos no eran tan crueles y sádicos como el otro. —¡MMM, oh sí! —exclamó la chica mientras miraba al lobo de arriba abajo antes de que sus ojos brillaran al reconocerlo. Este es el tipo. Ya sabes, del que nos habló Grendel. Cabello negro y azul, chaqueta de cuero, aspecto algo rabioso, tiene que ser él. En lo alto, Fenrir vio a varios matones de la mano roja moviéndose incómodamente sobre sus pies. Evidentemente, también sabían quién era Fenrir y verlo los estaba poniendo nerviosos. Koal, mientras tanto, miraba fijamente al alfa con desprecio ardiendo en sus ojos Coloronix. Si ya terminaron, espetó Miltia, atrayendo la atención de la pareja hacia ella, quiero hacer un trato con su jefe. No fue fácil atrapar a este tipo, así que queremos una buena compensación por su captura. Fenrir tuvo que recordar que debía intentar no parecer impresionado. Claramente, Miltia era una mentirosa expeta, y si no fuera por su sexto sentido, probablemente no sería capaz de darse cuenta de que estaba engañando al dúo. Cobalt y Koal intercambiaron una mirada, antes de que la chica comenzara a sonreír aún más y señalara hacia el barco. Ve a buscar a Lady Batn Koal, le ordenó. Seguro que querrá ver esto. En lugar de moverse de inmediato, Koal siguió frunciendo el seño con odio hacia el globo. Luego, antes de que Fenrir tuviera tiempo de reaccionar, Koal cargó contra el Beowulf y clavó la punta de su garrote en el estómago de Fenrir, activando el cristal de polvo incrustado en la parte superior y enviando electricidad a través del cuerpo de Fenrir. Fenrir rugió mientras la electricidad amarilla bailaba por su cuerpo y prendía fuego a sus terminaciones nerviosas. Antes de que pudiera acostumbrarse al dolor, Koal sacó su garrote y golpeó a Fenrir con fuerza en la cabeza, haciendo que se deslizara por el suelo. El alfa gruñó mientras luchaba por ponerse de pie. No llegó muy lejos antes de que Koal sujetara la cabeza del Grimm con su bota. «Odio a los perros», dijo en voz baja. Su rostro no reflejaba nada más que puro odio hacia el fauno que estaba debajo de él. Fenrir sintió que su ira se desbordaba cuando este humano se atrevió a pensar que podía golpearlo y salirse con la suya. Fenrir miró fijamente al hombre y sonrió con saña mientras Koal lo miraba fijamente. «Está bien», dijo furioso. «Yo personalmente no soy el mayor fanático de los humanos. Son todos tan vergonzosamente estúpidos». Koal apretó los puños con fuerza mientras el perro mestizo lo miraba desafiante. Levantó el garrote por encima de la cabeza, su necesidad de violencia superaba a su lógica. Sin embargo, Koal lo detuvo, sujetándole la muñeca levantada y evitando que golpeara con el garrote la cabeza del perro. «Guárdalo para más tarde», Koal, le dijo con dureza. «Ya llegará el momento de torturarlo más tarde. Ve a buscar a Lady Batn ahora». El carbón ardió unos momentos más, antes de que finalmente se diera y se apartara de la cabeza del fauno. Miró hacia el barco y desapareció en otro destello de luz, reapareciendo en la cubierta del barco y caminando para ir a buscar a Lady Batn. Fenrir se puso de pie rápidamente, no estaba dispuesto a mostrar más signos de debilidad de los que ya había dado. Cobalt se limitó a reírse cruelmente de él y se alejó para caminar por los tablones de madera. «Oh, nos vamos a divertir mucho contigo. La mayoría de los faunus que recogemos son muy débiles, pero tú pareces fuerte. Destruir a los fuertes es mucho más gratificante. No puedo esperar a ver cómo te ves como esclavo, tal vez incluso te haga lamer mis botas hasta dejarlas limpias». Al oír la palabra esclavo, Fenrir sintió que todo su mundo se oscurecía mientras un odio candente explotaba en su interior. Sus colmillos y garras se extendieron mientras se preparaba para balanzarse y desgarrar la garganta de esta mujer con sus dientes. Antes de que pudiera hacerlo, un par de cuchillas rojas presionaron contra su pecho. «Camina, lobo», ordenó Miltia con tono gélido, pero su rostro contaba una historia diferente. Lanzaba una mirada de advertencia a los hermanos Grimm y sacudía la cabeza casi imperceptiblemente. Era una mirada que quería decir «Tranquilízate». Entonces, Fenrir obligó a su ira a sentarse en su interior, preparándose para guardarla para más tarde. Con fuertes pisadas, subió las tablas de madera que conducían al barco, con Miltia caminando justo detrás de él. Mientras subía al barco, sus orejas se agitaron ante los sonidos de los miembros de la mano roja burlándose de él, lanzándole burlas y amenazas que él ignoró fácilmente. No estarían tan seguros si supieran lo que viene después. La pareja fue conducida a lo largo del barco, hacia un laberinto de contenedores del tamaño de un camión, donde cada vez más matones de la mano roja los flanqueaban por todos lados. De vez en cuando, Cobalt miraba por encima del hombro y sonreía maliciosamente al Grimm, mientras su mente repasaba constantemente varias formas en las que podía hacer gritar al lobo. Fenrir simplemente le gruñía cada vez que lo hacía. Finalmente, la pareja fue conducida a un claro, y Fenrir miró hacia arriba con repulsión a lo que lo rodeaba. Algunos de los contenedores habían sido reutilizados como jaulas. A su alrededor, docenas de faunos estaban encerrados, retrocediendo temerosos al ver a la mujer maníaca entrando en el área. Cada vez más hombres enmascarados se apiñaban en el pequeño espacio cerca de la parte trasera de la nave, todos portando armas, algunos de los cuales golpeaban las suyas en las jaulas, asustando a los faunos atrapados en el interior. Mientras Miltia mantenía sus ojos fijos en cuántos hombres armados había en el área, Fenrir examinó las celdas, buscando a un fauno en particular. Finalmente, lo encontró, Rostig, acurrucado en un rincón, tratando de consolar a una niña con dientes de conejo que lloraba en silencio. Oh, bien, más niños. Fenrir no pudo evitar que sus labios se curvaran con disgusto al ver cuán realmente bajas. Estaban estas personas en el tótem moral. Rostig levantó la vista y se quedó sin aliento por la sorpresa cuando vio al recién llegado. Fenrir miró fijamente al hombre mayor, intentando demostrar con sus ojos que todo iba a estar bien. No tenía idea de si el mensaje había sido recibido, pero el jabalí fauno se volvió para consolar al niño que estaba a su lado, por lo que supuso que debía haber captado lo que Fenrir estaba tratando de decir. Mientras más y más figuras enmascaradas volaban en círculos a su alrededor como buitres, Miltia miró con recelo al adolescente que estaba a su lado. Después de unos minutos más, Fenrir se giró y le hizo un pequeño gesto con la cabeza a la chica. Sí, pensó, son todos. Alrededor de tres docenas de soldados de la mano roja se habían reunido a su alrededor, la energía negativa concentrada en la zona le hacía marear la cabeza. Todo lo que tenían que hacer ahora era esperar a esta misteriosa dama Batn, y la farsa podría terminar. Un minuto después, su deseo se cumplió. Estén alerta, animales. Gritó Cole mientras caminaba hacia el claro, con la mirada de Estén recorriendo las jaulas llenas de faunos capturados. Miltia y Fenrir se quedaron de pie, ansiosos, preparándose para lo que fuera que viniera detrás de Cole. A su alrededor, los miembros de la mano roja se inclinaron profundamente cuando una figura entró caminando elegantemente en el área. Incluso Cole y Cobalt inclinaron la cabeza en señal de respeto. Desde las jaulas, Fenrir sintió que el miedo del fauno se transformaba en terror mientras todos retrocedían hacia las paredes más alejadas de sus confinamientos. Sin embargo, no fue la nueva figura lo que provocó la reacción del Grimm. Lo que lo hizo emitir un sonido de horror y espanto fue la persona que caminaba junto a la que obviamente estaba a cargo del lugar. Una niña de aproximadamente su misma edad, con cabello rubio y orejas de ratón grises en la cabeza. Lucky Malva. No había forma de que no pudiera ser ella, se parecía demasiado a su madre para que no fuera ella. Pero lo que le hizo estremecer la columna fue el hecho de que tenía un collar de metal alrededor del cuello y la piel estaba sucia y con moretones en algunos lugares. Y sus ojos, sus ojos se veían tan destrozados. Su rostro inexpresivo mientras caminaba junto a la otra mujer. Fenrir miró a la persona que supuso que era Lady Batni sintió que la incómoda sensación que sentía en el estómago se hacía aún más intensa. Era una mujer mayor que caminaba con una gracia que le venía de décadas de experiencia. Llevaba un hermoso vestido verde espuma de mar acompañado de un par de guantes igualmente verdes que le llegaban hasta los codos. Tenía el pelo gris ceniza que le caía como ondas justo debajo de los hombros. Pero lo que delataba quién era esa persona y por qué ocupaba un puesto tan alto en la mano roja eran sus ojos. Eran de un intenso tono verde que sólo había visto en otra persona. Bueno entonces, ronroneó la mujer, su voz rica y segura, así que eres el joven lobo que le ha estado dando tantas molestias a mi hijo Gar.